¿Qué es la comunicación en general? ¿Es una combinación en la que tú trabajas? Sí, y principalmente en lo que es justamente información, que bueno, información nos incluye a todos, o sea, tenemos información de todo tipo y todo mundo tiene algo que ver, o sea, tiene algo que encontrar en la información. Y en nuestro caso, bueno, específicamente en un área biológica. De hecho, nosotros nos enfocamos principalmente a extraer toda esa información. O sea, como bien dices, en esta época en donde tenemos información, una gran cantidad de todos los temas, pues en el área científica no se podía quedar atrás. Y con todos los adelantos en la tecnología, pues ahora la capacidad de extraer tanta información acerca de un área científica, pues nos trae la necesidad de poder procesar toda esa información. Si en el internet yo pongo en cualquier buscador la palabra fútbol, voy a tener una serie impresionante de datos, de información. Claro, la cantidad de información que sale de cualquier tema es impresionante. Y no solo en un lugar, sino en todo el mundo. Entonces, de cualquier palabra que tú pongas en internet, en un buscador, como Google, te va a sacar una gran cantidad de referencias. Entonces, si pones fútbol, pues obviamente que es uno de los temas más populares, obtendrías miles de artículos. ¿Y eso cómo se parece al trabajo del laboratorio? Nuestro proyecto es RegulónDB, que es una base de datos específica para Esquerique A. Coli y que se enfoca en la regulación transcripcional. RegulónDB, RegulónDB es el nombre de nuestra base de datos y que es por database, o sea, pero es el nombre genérico, ¿no? RegulónDB. ¿Trabajan solamente con un tipo de bacteria? Nosotros sí, trabajamos con Esquerique A. Coli y la razón es porque es la bacteria más estudiada actualmente, de la que más conocimiento a nivel de biología molecular se sabe. La biología molecular es la manipulación del DNA. ¿Qué tiene que ver esa bacteria con mi vida? Ah, bueno, muchas cosas. A veces pensamos en las bacterias como los malos de la obra, ¿no? Que las bacterias causan enfermedades o que las bacterias son malas, este, en fin. Pero no realmente, de hecho, todos tenemos Esquerique A. Coli en nuestra flora intestinal y sin ella no podríamos hacer bien nuestros procesos digestivos. O sea que no es tan mala. No. De repente, por la cantidad, es incluso útil. O sea, sí, es útil. Claro que tenemos distintas especies de Esquerique A. Coli, hay unas que sí son patógenas. Las que están dentro de nuestra flora, no. O sea, son útiles, como bien dices, y nos ayudan a procesar. Me gustaría hacer un ejercicio de imaginación. Pensar en el genoma no es tan fácil si no lo invitamos a hacer estas imágenes o estas metáforas que nos permiten comprender un poquito más este conocimiento especializado. Entonces, ¿podemos imaginar una tira de genoma? Sí, podría ser. Como un hilo. ¿Qué pasa con la información? ¿Es continua? ¿Está segmentada? ¿Cómo la ven? En el caso, o sea, por ejemplo, nosotros nos enfocamos principalmente al genoma en bacterias. Entonces, este genoma, de hecho, lo podrías visualizar como un hilo, pero en círculo. El genoma en bacterias es circular y lo que tienes es ordenada la información en forma de genes a lo largo de todo, todo, todo el hilo, ¿no? En este caso. En realidad, todo el hilo sería como una secuencia de letras. Esa secuencia en el DNA solo tenemos cuatro. A, G, C y T, que corresponden a adeninas, timinas y tosina y guanina. Es impresionante pensar que si pudiéramos descifrar o deshacer la información que guarda cada ser vivo, se comunica con un grupo de letras. Pero es como nosotros lo estamos representando. La adenina es una molécula realmente, no es una A como tal, ¿no? ¿Pero cómo la distinguen? Sabes que una adenina está formada por tales grupos químicos. O sea, lo que reconocen es la forma. Lo que reconocen es la estructura molecular. Sí, la estructura molecular. Pero la estructura, entonces, pienso en una formita y reconocen cada una de estas cuatro bases. Sí, y porque una base, de hecho, está formada por la base nitrogenada, por un azúcar y por un grupo fosfato. O sea, son tres moléculas grandes que te están formando lo que nosotros decimos adenina, ¿no? Entonces, nada más te esperan estar representándote tantas moléculas y después unidas a otras tres, unidas a otras tres moléculas y que son estructuras moleculares grandes. Entonces, tú, es simplemente para que sea más fácil y manipulable esta información, entonces dices A, G, C, T, es el código genético. Pero esta secuencia de letras es como una palabra, es como si yo te estuviera diciendo mamá, ¿no? Y entonces para decirte mamá es M, A, M, A. Así es en el DNA, determinado orden de esas cuatro letras que tenemos, nos va a decir, este orden es un genio. Es un código. Es un código, sí. Entonces, es el lenguaje que utiliza la célula para decir toda esta secuencia te va a dar un gene y este gene te va a dar una proteína que necesita la bacteria utilizar en un momento determinado. Entonces, no todo el tiempo están expresándose. ¿Tienen algunos momentos en donde tienen que decir algo o provocar un funcionamiento? Sí, este es un punto, sí, súper interesantísimo porque además es a lo que nosotros nos dedicamos. Nuestro proyecto en sí está enfocado en la regulación a nivel de la transcripción. Eso que sí tiene que algunas veces apagar genes que no le son necesarios y de repente cuando los necesita los prende. Entonces eso es lo que llamamos regulación. Mira, te voy a poner un ejemplo. Salmonella. Salmonella con una poli que no es patógena de tu flora intestinal. Lo que pasa es que muchos de los cambios entre una y otra es justamente esa regulación. cómo están regulando, qué genes están expresándose en determinada condición. Y eso le hace a una y a otra ser diferentes. Cómo se expresan en una bacteria y cómo se expresan en otra. La diferencia entre la expresión en una de... O sea, el cambio, el switch que los apaga y los prende es diferente en una y otra. Y ya eso hace que una te cause una enfermedad que puede ser muy grave y otra te ayude a tu proceso digestivo. ¿Trabajan entonces con las bases de datos biológicas? Sí, sí, sí. Esa es una de nuestras herramientas. O sea, nosotros para poder diseñar todo esto, o sea, para poder hacer el análisis y el estudio de todos los modelos que presenta la célula, una de nuestras herramientas es las bases de datos, que es donde tenemos toda la información almacenada. Pero, ¿cómo se distingue o se deshace esta información que está acumulada en unas regiones realmente pequeñas? Sí, de hecho, eso es lo interesante de nuestra área de trabajo, porque no es sólo tener la información, sino es poderla mostrar y además que la gente la pueda entender y que le sirva, que le sirva. Que sea de utilidad. Justamente lo que queremos hacer, juntar toda esa información que en cada laboratorio se fue haciendo y poderla tener accesible para ver un panorama general. Entonces, lo que hacemos nosotros es reunir toda esa información sobre un tema específico y eso es lo que conforma nuestra base de datos. Nada más como base de datos. ¿Y ocupan una supercomputadora para esto? Sí se ocupan computadoras especiales, o sea, sí tienen que tener capacidades con ciertas características especiales. Y además, bueno, lo interesante de nuestro proyecto es que ahí entra el grupo de computólogos, donde ellos se encargan en la manipulación de toda esta información. El grupo de curadores que extrae toda esta información, ve que sea verídica, que tipo de, todos los objetos que necesitan para dar la información completa, pero además tienen la responsabilidad de decirle al grupo de computólogos, o sea, de juntarse y decirles, yo quiero que esto se vea así y así, para que la gente lo pueda entender. Porque muchos como que tenían la idea de que un curador solo extrae información y pues como que la anota y entonces te la despliega en un documento, en una pantalla. Sin embargo, un curador es una persona que tiene que tener muchas características desde investigador, porque tiene que sacar y meterse a todos los artículos buscando los detalles que él necesita poner para que esa información sea correcta. Tiene que tener también la capacidad de expresarlo, o sea, como un escritor, para podérselo comunicar al usuario. Tiene que tener la capacidad de representar, porque además de escribirlo y todo, se representan modelos gráficos para poder ser visualizado. ¿Y todo eso lo hace el curador? Todo eso lo hace el curador. Doctora, ha sido un gusto platicar y conocer un poco más de las bacterias, de las bases de datos en la bioinformática y del Centro de Ciencias Genómicas. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias. 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 Gracias.